Dime qué quieres hacer de mí y yo te escucho Porque no quiero perderme en este mundo oscuro Dime qué quieres ser la razón de mi futuro Porque mis sueños y mi ilusión son solo tuyos Dime qué quieres ser el motor de mis canciones Y en mi universo gris habrán colores Dime qué quieres ser la verdad de mis razones Y tú estarás en mí días y noches Dime qué quieres hacer de mí un nuevo sol Porque no quiero seguir mi vida sin tu amor Dime qué quieres ser Dime qué quieres ser las palabras en mi voz Porque a tu lado ya está feliz mi corazón Dime qué quieres ser el motor de mis canciones En mi universo gris habrán colores Dime qué quieres ser la verdad de mis canciones Y en mi universo gris habrán colores Dime qué quieres ser el motor de mis canciones Y en mi universo gris habrán colores Dime que loco es el motor de mis canciones Y en mi universo gris habrán colores ¡Suscríbete al canal!